hola chicas bienvenidas de nuevo al canal Etrevel hoy me gustaría presentaros una de las mascarillas de la nueva línea de mascarillas de skin therapy se trata de una mascarilla de hidratación que nos va a ayudar pues como su nombre indica a recuperar los niveles de hidratación óptimos en nuestra piel sus principios activos como el ácido hialurónico o las algas marinas nos van a ayudar no solamente a hacer un efecto hidratante yo siempre digo que una se puede duchar cada día y sin embargo tener la piel seca vale es decir el hecho de aportar agua a la piel no significa que la piel sea capaz de retenerla de almacenarla y estos dos ingredientes tanto las algas marinas como el ácido hialurónico son sustancias cuyas moléculas son capaces de retener y almacenar el agua de forma que nos va a ir liberando hidratación durante todo el día para que al cabo de las horas pues yo me siga tocando la piel y siga sintiendo esa sensación de confortabilidad y de hidratación extra encima de la piel las algas marinas actúan como decíamos con un efecto hidroretentivo es decir yo puedo tener las algas pues en formato de polvo que cuando entran otra vez en contacto con el agua las algas se vuelven tienen la capacidad de poder otra vez volver a hincharse y el ácido hialurónico actúa de una forma similar por lo tanto nos va a ayudar por supuesto a recuperar esa hidratación esos niveles de hidratación de la piel pero también de alguna manera nos ayuda a hacer un efecto flash un efecto externo en nuestra piel rellenando cualquier imperfección como puede ser pues pequeñas líneas de expresión o pequeñas marquitas cicatrices que podamos tener para que la piel se vea más unificada y más uniforme es una mascarilla que debemos aplicar sobre todo el rostro el cuello y el escote la podemos aplicar una vez a la semana y gracias a su textura cremosa nos va a ayudar también pues a calmar todas esas terminaciones nerviosas hay muchas veces que las pieles secas son pieles más bien finitas y en muchas ocasiones también pueden ser pieles pues un poquito sensibles un poco delicadas así que su textura en crema también nos va a ayudar a hacer un efecto calmante refrescante para todas aquellas pieles que estén deshidratadas pero que además pues sean un poquitín sensibles o un poquito delicadas tras 15 o 20 minutos de después de su aplicación hay que dejarla actuar esos 15 o 20 minutos como todas las mascarillas en crema la vamos a retirar con un poquito de agua tibia y luego pondremos nuestro tratamiento cosmético habitual se puede combinar con cualquier crema o con cualquier tratamiento que estéis aplicando en casa ya que sencillamente es una rehidratación profunda y como siempre recordar que tenéis más información en la página web espero que podáis probarla porque os va a gustar muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo